Arrancan las competidoras de la segunda competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la parte central de la cancha. La número tres, la yegua Bella Kula a tomar la punta. Ataca por dentro, Selav Shure. Se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo la yegua Pondy Musi. En el cuarto, por la parte de estén, aparece Broadway Melody. Junto a ella aparece el dos, la yegua Polish Cookie. Luego trata de movilizarse incontrovertible. Junto a la número siete, la yegua Tunnel Strike. Dejando en el penúltimo a la favorita, la número cuatro, Fire in the Hall, mientras que la número seis, Magical Char, está en la última colocación. 23-2. El parcial para los primeros 400 metros, Selav Shure, está adelante sobre Bella Kula, que está en el segundo. En el tercero, Pondy Musi. En el cuarto, Broadway Melody. En el quinto intenta movilizarse el dos, la yegua Polish Cookie. Luego trata de ser incontrovertible. Junto a la número siete, Tunnel Strike. La favorita, la yegua Fire in the Hall, está penúltima, mientras que la número seis, Magical Char, está en la última colocación. 48 exactos. El parcial para la media milla, Selav Shure, está adelante. Continúa la presión de Pondy Musi por la parte externa. En el tercero, Broadway Melody. En el cuarto, viene apareciendo Bella Kula. En el quinto, se aproxima Polish Cookie. Junto a ella, parece incontrovertible. Ya se abre paso a la favorita, Fire in the Hall. Viene séptima, unos diez cuerpos. Más atrás viene quedándose la número ocho, dominando el uno. La yegua Selav Shure, Pondy Musi. Por la parte externa, y Broadway Melody se acerca. Desde el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico. Es la segunda competencia de la tarde. Selav Shure, adelante Pondy Musi. En el segundo, Broadway Melody. Mejora para el tercero, junto al siete. La yegua Toro al Strike, dominando el ocho. Broadway Melody por la parte externa, contra la puntera. Broadway Melody. Selav Shure, contra el ocho, que se defiende. Domina el ocho, y vuelve, vuelve Selav Shure. Viene volando, ahora sí, Fire in the Hall. Inmenza el cuatro, las liquidó. Gana Fire in the Hall. Segundo, Pondy Musi. Tercero, Selav Shure. Cuarto, pero la yegua Broadway Melody.